Hemos trabajado 21 días, nos hemos dedicado especialmente con la comunidad a dar la información de lo que se desarrolla en la personería. Hemos divulgado lo de la nueva ley de víctimas para que la gente se asome a la personería con el fin de incluirlos en el registro único de víctimas. Especialmente también quiero manifestarles a la prensa hablada y escrita que mañana el día viernes a las 8 y media de la mañana tenemos una audiencia pública que se realizará en el Consejo Municipal sobre todos los temas a tocar sobre la problemática que se está presentando con el CISBEN, con la salud, con la educación. Bueno, doctor Omar, importantísimo porque hay una oficina de puertas abiertas y donde usted va a poder escuchar a la comunidad sobre los diferentes temas, quejas, preocupaciones que hay entre las personas. ¿A partir de qué horas, quiénes pueden asistir solamente el IES o las personas de común? No, especialmente el IES de Juntas de Asociación Comunal, el IES comunitarios, en particularmente toda la comunidad que se ve afectada, que se ve afectada por la encuesta del CISBEN, cualquier problemática en educación, toda la comunidad en especial de Villa Rosario está invitada para que asista al Consejo Municipal después de las 8 y media de la mañana. Usted como representante del Ministerio Público, ¿ha tenido la oportunidad de dialogar con diferentes personas sobre diferentes problemáticas? Sí, una de las mayores problemáticas que se ha venido presentando es especialmente en la encuesta que se realizó el CISBEN en años anteriores que subió el puntaje, entonces la gente ha quedado por fuera de algunos beneficios que le otorga la ley. Entonces esa es la mayor problemática y es uno de los puntos importantes que se va a tocar en esta audiencia pública. Bueno, otro de los problemas que nosotros tenemos entendido como medio de comunicación es el que viene presentando con algunas empresas prestadoras de servicios, como el caso de centrales eléctricas, donde se ha disparado la tarifa y donde preocupa que las personas que ganan mínimo o menos del mínimo no les alcanza el dinero que ganan para pagar los servicios públicos y prácticamente hay mucha gente que está aguantando esa hambre. Sí, lo que es tanto el alumbrado público e igualmente las cuotas que cobra el aseo por la prestación de servicio, la gente se ha quejado mucho, entonces me voy a reunir y voy a manifestarle a los señores concejales que hagan un estudio de estas tarifas para que cuando comienzan a sesionar los llamen y a ver cómo realmente se trata de bajar esas tarifas. O sea, pues mirando y comparando con algunas ciudades se ha visto que es una de las tarifas más altas del país. Bueno, doctor Omar Sejón, que sea usted mismo quien haga la invitación para la comunidad sobre esta audiencia pública este próximo viernes. Sí, que quiero invitar a toda la comunidad alíe de Junta de Acción Comunal para el día 8, el día viernes 23 a las horas 8 y media de la mañana, la audiencia que se realizará en el Consejo Municipal de Villa Rosario. Especialmente para tratar todos los temas que tengan que ver con salud, educación y toda la gestión fiscal de la administración de los años anteriores.